Suspenden del cargo de gobernador regional de Junín a Vladimir Serrum, tras la solicitud del Jurado Nacional de Elecciones al consejero delegado, solicitando la documentación necesaria sobre los actos realizados sobre la suspensión del cargo, ante la sentencia emitida de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo por el caso de saneamiento de la Oroya. La decisión de la mayoría del Consejo Regional, y creo que ustedes han sido partícipes, de que se ha hecho un amplio debate, un amplio análisis con la participación del abogado defensor, del doctor Vladimir Serrum, y a partir de eso hemos solicitado un intermedio de media hora, en el cual ha permitido reforzar el análisis dentro del marco jurídico. Y es la decisión que ha tomado este Consejo Regional, como ya lo han escuchado, suspender hasta que el Poder Judicial tome alguna decisión adversa a lo acordado del día de hoy. Así mismo también se ha puesto de conocimiento de que se deja sin efecto cualquier otra documentación que contravenga el dicho acuerdo que fue aprobado el día de hoy, encargándole a la Secretaría Ejecutiva asumir las responsabilidades que tiene para poder remitir todas las documentaciones a las instancias que correspondan. Luego de quince días de emitida la sentencia, el Pleno del Consejo Regional aprobó el pedido de suspensión del cargo a Vladimir Serrum, dejando sin efecto la aprobación de la licencia por la anuencia de los consejeros oficialistas, llevada en sesión extraordinaria del pasado jueves 8 de agosto. Déjese sin efecto todo acuerdo regional y otros que contravengan al presente acuerdo regional. ¿Algo que quieran adherir al tema? Bien, vamos a votar. Levanten la mano los consejeros que estén de acuerdo con el segundo artículo del presente acuerdo regional. El abogado de Serrón sustentó su alegato solicitando se rechace el pedido de suspensión del cargo de su patrocinado en sesión de Consejo Extraordinario. Efecto suspensivo, ese es constitucional y obviamente debería no tener la eficacia esa. ¿Por qué? Porque están yendo a otra instancia. Y debería terminar, mínimamente este artículo 31 tiene otro numeral, el numeral 3. Dices cuando en la segunda instancia confirme, entonces otra situación jurídica nos encontramos. Entonces tanto el Estado a nivel regional y nacional jurado va a perder su tiempo, su presupuesto para discutir esto, debiendo prudencialmente esperar mínimamente a segunda instancia. Con 10 votos a favor y 2 en contra por los consejeros José Buendía y Cleber Mercado, se aprueba la suspensión del cargo del gobernador Vladimir Serrón hasta el término de su proceso. Asimismo se aprobó que la Secretaría remita al Jurado Nacional de Elecciones los acuerdos optados para que ésta remita la credencial correspondiente a Orihuela Rojas. Llamamos a los consejeros regionales en aprobar este primer artículo como propuesta del consejo regional. Los que estén en contra. Dos votos el consejero Cleber Mercado y el consejero Jorge Buendía. Ya no es pues el gobernador encargado, ahora es el gobernador regional oficialmente. Ahora, el tema de oficialmente lo va a rectificar o ratificar el Jurado Nacional de Elecciones entregándole el credencial correspondiente. ¿Pero en todo caso entre ellos? Bueno, ese es un tema que le corresponde a la parte del Poder Judicial. No sé, puede ser un mes, dos meses, tres meses, no lo sé. Esperemos que sea con bastante prontitud en todo caso. Por la salud del tema de la gobernabilidad de la región Junín, sería pertinente que el Jurado Nacional de Elecciones y el Poder Judicial asuman las responsabilidades con prontitud. En el cargo de la vicegobernación se evaluará quién podría tomar el cargo, aunque José Álvarez señaló que la oposición no tiene candidato para aquel cargo. El procedimiento es que el Jurado Nacional de Elecciones le otorgue la credencial como gobernador regional y a partir de eso quedaría vacante ya la vicegobernación. Y a partir de ello nosotros tendríamos que elegir dentro del pleno del Consejo Regional al representante que va a ejercer la vicegobernación. La ley es bastante clara, el Consejo Regional lo elige. No hay criterios exclusivos para poder determinar quién puede ser. Claro, cualquier consejero regional pueda proponer quién puede ser. Y a partir de esa elección el Jurado Nacional de Elecciones convocará a su accesitario para ejercer la función de consejero regional. Bueno, solamente puedo adelantar que nosotros no tenemos candidato alguno a la oposición, no estamos interesados en asumir una vicegobernación. Esto está en canchas del oficialismo y esperemos que su mejor cuadro asuma y solamente saludaremos eso y esperemos que esté en la altura. Nada más. ¿Qué podrías hacer de los consejeros? La verdad no te podría adelantar, pero me imagino estará entre el Consejero Legado, los Consejeros Huancayo, quizás... Pero eso lo decidieran ellos. La verdad no tengo conocimiento, no podría adelantar nada porque yo no tengo conocimiento en acuerdos propios de ellos. Solamente puedo adelantar que nosotros, como oposición, no tenemos interés alguno de asumir eso, ni siquiera no cabe la menor duda que vamos a proponer. Gracias.